17 sílabas. ¿Qué es lo primero que piensa un orientalista cuando le hablan de 17 sílabas? A vos te hablo, sí, sí, a vos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Te doy un instante más para responder. 17 sílabas. Lo digo de nuevo. Un haiku, ¿verdad? Esa es la imagen que aparece. Esos poemas brevísimos, clásicos, que habitualmente se disponen en tres versos, de cinco, siete y cinco sílabas. Esto es 17. Bayó, Buzón, Isa y Shiki. Son los cuatro maestros del haiku. Los podemos recitar como si fuera la formación de Argentina campeona del mundo. Bayó, Buzón, Isa y Shiki. Y como si esto fuera ESPN pasando los mejores goles, se me ocurre repasar un haiku de cada uno. Me encanta memorizar haikus, así que voy de memoria. A mí me enseñaron que la buena poesía se aprende de memoria. Creo que ya no se estila eso, ¿no? Hoy parece un absurdo saber de memoria el poema conjetural o la rebelión consiste en mirar una rosa. Bayó, Puerto de Naniwa. El caparazón del caracol de barro, escondite y refugio de invierno. Buzón. El agua clara, resiste la quietud. Un caracol. Isa. El fushisubes, despacio pero subes. Caracolito. Shiki, con la cabeza erguida, también el caracol, se me parece. Pero un haiku no es la única respuesta posible a nuestra pregunta inicial. Aquellos que vieron el programa dedicado al libro de cuentos de Hisaia Yamamoto, quizá también pensó que 17 sílabas alude a la literatura nisei, al gran libro de la inmigración japonesa, a la segunda guerra mundial, a campos de internamiento o campos de concentración para japoneses en Estados Unidos, a Poston, a Arizona, a la orden ejecutiva 9066, a un fondo rosa y labios rojos. Porque 17 sílabas, para nosotros, acá, también es todo eso. 17 sílabas es el título del libro de Hisaia Yamamoto. Hisaia Yamamoto escribía en inglés. 17 sílabas es también el título de uno de sus cuentos. De ahí trepa para prestarle el nombre al libro entero. Te dejo a mano por las dudas el link al programa especial que le dedicamos y que opera como una suerte de presentación, preparando el camino para el cuento que quiero leerte hoy. Buenas, buenas, orientalistas y futuros orientalistas. ¿Cómo están? Soy Miguel Sardeña y hoy quiero compartir con ustedes Lluvia Temprana, un cuento de Hisaia Yamamoto. Tengo la autorización de los editores de Cumulus Nimbus para leerles el cuento completo. Enorme agradecimiento a Vanina Colagiovanni por este permiso. Hisaia Yamamoto nació en California en 1921. Murió en Los Ángeles en 2011. Vivió, acaso, los peores años de la historia norteamericana con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ella es Nisei, segunda generación de inmigrantes japoneses en Estados Unidos. Fue uno de los 120.000 japoneses norteamericanos removido de sus hogares, destinado a establos y campos para animales en zonas desérticas y desoladas. Su biografía se cuela en sus historias, a veces de un modo directo, a veces de un modo más velado. El cuento que quiero leerles hoy es muy breve y no habla de la guerra o los campos, sino de la incomunicación. Es uno de mis preferidos del libro. La incomunicación es otro de los grandes temas que Hisaia Yamamoto plantea en sus cuentos. Leo y nos encontramos de nuevo sobre el final para hacer una apuesta en común de algunas impresiones que contagia el cuento. Vamos entonces a Lluvia Temprana de Hisaia Yamamoto que forma parte de 17 sílabas editado por Cumulus Nimbus traducción de Martín Felipe Castañet. Fue poco después de las nueve. Sadako, sentada frente a su padre en la mesa de la cocina, lo observaba desayunar. Siempre había comido los huevos de la misma forma, ya no lo cambiaría. Primero terminaba todo salvo los huevos. Las dos tostadas, el jugo de tomate, el café. Y luego, con un movimiento experto del tenedor, se lanzaba el huevo frito a la boca, entero. Lo masticaba uno o dos veces y se lo tragaba. Y ese era el final del desayuno. Bueno, podría ser peor, pensó Sadako. Recordaba la historia de un tipo que exigía dos huevos fritos cada mañana. Uno con la yema bien naranja y otro con la yema apenas amarilla. A su marido también le gustaban los huevos de una determinada forma. No soportaba que la parte inferior estuviera crujiente y debía estar blanda, como Sadako aprendió de una manera amarga, aunque a ella le gustaba crujiente. Al menos su padre no le criticaba los huevos que le servía. Bueno, ¿cuáles son tus planes para hoy, Otosan? Le preguntó. Se lo formuló bastante bien. Solo tuvo que recurrir al inglés para decir planes. El señor Endo pensó bastante la respuesta. Pensaba a fondo las cosas. O eso parecía, porque no hablaba mucho. Sadako tuvo tiempo de empezar a lavar los platos cuando llegó la respuesta. Ella había desayunado mucho más temprano con su marido antes de que aquel saliera a trabajar. Esos platos ya estaban limpios. La beba, de acuerdo con lo previsto, ya dormía su siesta mañanera. Como estaba lloviendo, iba a tener que tender una soga dentro de la casa para colgar los pañales. Y no habría paseo de mediodía para la beba. Quizás era mejor así. Siempre le costaba trabajo bajar el cochecito por las empinadas escaleras del departamento. Sá, creo que esta tarde voy a visitar los Iguanaga. La última vez no los vi. Después hay una película que me gustaría ver en el Fujikwan. No me esperes para cenar. Voy a comer algo en Nihonmachi. Está bien. Era más bien un alivio. Las cenas eran difíciles cada vez que su padre venía a visitarlas desde San Francisco, donde trabajaba como jardinero de una familia rica. El mismo trabajo que había tenido antes de la guerra. Sadako trataba de mantener una conversación presentera y digerible, pero siempre terminaba tensa, dando un monólogo exaltado. Harry, cohibido por la lengua japonesa, se limitaba a pedirle el salero. Y su padre no era especialmente charlatán. Por supuesto que de vez en cuando Harry trataba, de verdad trataba, pero siempre terminó impotente hablando en inglés. Una o dos veces su padre intentó hablar algo de inglés también, pero el hecho era que los dos hombres más importantes de su vida eran, al menos en cuanto a comunicarse con el otro, y que es la vida si no comunicarse con el otro, incompatibles. —¿Hay algo que quieras que te traiga? le preguntó el señor Endo, mientras encendía su primer cigarrillo del día. —Bueno, si no es mucho problema, algún manjú no estaría mal. —Ok, respondió con una sonrisa para sí mismo, y Sadako le sonrió a la bacha. Cada uno recordaba en su interior de qué manera libre y desprejuiciada la señora Endo usaba esa palabra cuando vivía. —Mejor lleva mi paraguas, no parece que vaya a parar pronto. —¿Está lloviendo? preguntó su padre, algo sorprendido. —Claro que sí, dijo Sadako, que ponía los platos en el secador. —Después de todo ya estamos en noviembre, ya es hora de que llueva, estemos en Los Ángeles o no. Luego giró bruscamente para observar a su padre, la boca entreabierta. —¿Eso quiere decir que no podés escuchar cómo llueve? El señor Endo negó con la cabeza. Se miraron durante un instante, padre e hija, él sin verla realmente, y ella viéndolo como por primera vez. Luego, mientras Sadako lo miraba, el señor Endo se dirigió a la empañada ventana de la cocina, la limpió con la palma de la mano y miró a través del hueco del tamaño de un huevo. Efectivamente, el agua se deslizaba por el alero y las ramas esbeltas y delgadas del peral sobresalían negras y brillantes en el fondo del patio. Cerró los ojos y durante un segundo de vértigo intentó escuchar el agua con todas sus fuerzas, pero aún así no logró escuchar la lluvia. Tan abundante que debía estar repiqueteando contra el techo. ¿Te gustan los verdes, no? ¿Los mayos que tienen quinaco? Sadako asintió sin demasiado énfasis. Le observó ponerse el piloto y luego le alcanzó el paraguas. Mientras salía, se dio cuenta de que no había dicho una sola palabra desde que le había preguntado si podía escuchar la lluvia. «¡Sí, los verdes!» le dijo. «¡Trae un montón de esos verdes, los de quinaco!» Fue sólo cuando la beba se largó a llorar que Sadako entendió que había hablado a los gritos. Sin repetir y sin soplar, rápido, autores japoneses que no escriben en japonés. Acá valen, por supuesto, todas las comillas del caso cuando hablamos de autores japoneses. No nos interesa detenernos en eso ahora. En todo caso, si quieren, podemos profundizar en otra oportunidad. Arranco yo con el listado. De los cuatro ya hablamos por el canal. Las razones de cada uno son diferentes, pero las marcas sobre el cuerpo quizás son las mismas. ¿Se les ocurre sumar a alguien? Los leo en comentarios. Sigo yo un poco más con dos autores de otra Asia que me gustan mucho. Vietnamitas los dos. Kim Thuy que escribe en francés o Sean Wong que escribe en inglés. Yo creo que con Hisai y Yamamoto tenemos también el abismo del idioma, esa otra patria perdida. ¿Qué es la vida si no comunicarse con el otro? Eso parece querer decirnos lluvia temprana. ¿Están de acuerdo? ¿O ustedes destacarían otro aspecto? Un buen cuento tiene siempre muchos elementos. Acuérdense de suscribirse, así cada vez somos más los orientalistas. Ayuda un montón al canal y es la única forma de estar seguros de que nos vamos a seguir viendo. Les propongo un ejercicio final, ahora que ya tenemos el cuento completo en la cabeza. Les recomiendo escucharlo de nuevo. Van a ver cómo la cabeza se detiene en otros estímulos. Van a escuchar mejor la lluvia, se los aseguro, ahora que ya saben que está ahí. Van a sentir el aroma del agua, el silencio del padre, la tensión entre los idiomas. Todo eso que es más pequeño en una primera lectura explota en la segunda. Si me hacen caso y lo escuchan de nuevo, cuéntenme qué les pasó. Me interesa. Me voy. Gracias por la compañía. No escuché el pronóstico para hoy, pero tengo la sensación de que la próxima vez que llueva no va a ser igual a otras oportunidades. Voy a sentir distinta la lluvia. Voy a acordarme de este cuento. Ojalá llueva en un rato. Che, ¿habrá notado a la gente que en todos los jaikos del principio parecía un caracol? Estuvo bien eso, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que no se cree nadie es que te lo sabías de memoria, mi gruzán. Gracias. 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 Gracias.